hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bueno este vídeo es un poco diferente ya que en este vídeo les voy a estar mostrando cómo estuvo mi viaje de colombia a venezuela con mi hija pues sí estos días estaba un poco ausente por este medio porque mi hija y yo nos fuimos de viaje para mi país mi país venezuela decidimos bueno mi esposo nos dio ese regalo de día de madre visitar a mi mamá y a mi germán entonces aquí ya estábamos en territorio como quien dice venezolano no puede grabarle mucho recorrido porque estuvimos saliendo de noche y obviamente con las maletas la niña entonces se me complicaba un poco pero bueno ya que íbamos pasando por el puente de maracaibo un puente bastante conocido aquí en el área de aquí en venezuela como quien dice entonces ahí mi hija estaba viendo por su ventana ya que en este punto nos había escogido la noche estuvimos aquí como en una estación de policía donde están realizando todas las maletas y haciendo el chequeo de todo ahí mi hija gracias a dios se portó excelente en todo el viaje y bueno ya este otro día ya que me había reunido con mi familia ya que íbamos camino a la casa de mi mamá que ya vive en tucacas en el estado falcón esta es la vía para ir para este pueblo es bastante famoso digámoslo de cierta manera esta parte de tucacas porque es un sitio muy turístico donde hay playas hermosas ahí como lo pueden ver todo el recorrido hasta ese pueblo es de esta manera está ahí mismito la playa a la orilla puedes ir si quieres parquear tu carro en aquí en este punto puedes caminar entrar el agua la verdad es que es bastante satisfactorio todo esta recorrida hasta el pueblito de tucacas ya este es un vídeo donde le voy a estar compartiendo un poco de lo que fue este día porque realmente no alcancé a grabar mucho porque ya como les dije era mucho traje y la verdad es que yo iba con las maletas iba con mi hija entonces trate como de disfrutar un poco más este día y no puede grabarle tanto bueno ya que habíamos llegado a la casa en mi mamá mi hija jugando bueno ya después de unas buenas horas después de comer y de almorzar tomamos la decisión de ir a este parque nacional morrocoy que se encuentra aquí en el pueblo de tucacas para ir a la playa un rato como a relajarnos un momento y a compartir en familia porque eso fue lo que vinimos a compartir y aprovechar cada momento y cada segundo que estemos aquí porque ya pronto obviamente me voy a tener que regresar así que quiero disfrutado todo al máximo aquí también estuve haciendo unas tomas de la entrada al parque como pueden ver ahí dice bienvenidos parque nacional morrocoy la verdad tenía mucho mucho rato que yo no venía por aquí así que me gustó bastante quise grabarles esta parte como para que tengan una idea de lo que es el parque por si en algún momento de su vida o si ya han venido este tengan como que dice esa ese recuerdito ahí entonces también quise obviamente como que bloguear todo esto para que me quedara a mí de recuerdo porque realmente no sé ya cuando vuelva a venir espero que sea muy pronto pero bueno pero mientras vamos a disfrutar de esta hermosa vista la verdad divino aquí hicimos esta pequeña parada y como pueden ver están mis familias estuvimos buscando un sitio donde colocarnos donde parquearnos un rato a pasarla rico y compartir bueno ahí está mi hija ahí estoy yo obviamente disfrutando de toda esta vista de esta brisa deliciosa la verdad era algo que nos hacía falta y bueno ya en este punto habíamos encontrado el sitio donde nos íbamos a estar quedando para disfrutar del mar ahí va mi hija divina con su vestido de baño y esta es la entradita que me pareció bastante bonita hacia el sitio donde íbamos a estar se parece tipo cueva la verdad bastante bonita y bueno ya aquí entrando en esta parte ya aquí nos estuvimos quedando como les dije para disfrutar y ahí les voy a estar mostrando esta hermosa vista del mar la verdad es una parte que me gusta mucho es bastante deliciosa no es muy profunda para que los niños puedan jugar mi hija y yo la pasamos súper bien mi familia la verdad valorando y apreciando cada cada momento que pasamos con ellos así que también le quiero regalar un poquito a ustedes de este viaje de cómo me fue de cómo la estoy pasando espero ya más adelante y el blogueando les un poquito más pero bueno si no lo hago espero me comprendan ya que esto es un viaje que quiero dedicar 100% a disfrutar con mi familia que mi hija comparta con su prima que comparta con mi mamá comparta con sus tías entonces pues aquí vamos esta es una sorpresita que nos llevamos aquí al mar mire que unos pescados se estaban acercando aquí a donde estábamos nosotros la verdad fue un momento bastante alegre pero bueno ya por último voy a estar mostrándole esta toma es cuando ya nos íbamos del parque bien tarde ahí esta es una parte para la fauna y para todos estos animalitos hermosos ahí le estuve grabando y bueno nada esto va a ser todo por este corto vídeo de hoy yo espero mucho que les haya gustado y nos vemos en el próximo así que como siempre no olvides suscribirte a mi canal y también darle un like así que chao